La doctora María Andrea Nieto, directora nacional del SENA, entregó 157 certificados este 11 de mayo en la zona vereda Luría Rondón a los alumnos que participaron en las capacitaciones del Servicio Nacional de Aprendizaje. Para el SENA es muy importante darle la importancia a cada una de las personas que se forman en nuestra entidad y no podíamos eludir bajo ninguna circunstancia la graduación, la certificación, como le decimos en el SENA, de estos 157 personas que se están preparando para reincorporarse a la vida civil. Bilialdo Tello, director regional del departamento del Meta, reconoció el interés que hubo por parte de los estudiantes. Hemos encontrado un interés total desde el comandante hasta el último guerrillero con el cual hemos conversado para aceptar esta formación que el SENA ofrece. Entonces aquí también no encontramos que alguno desertara de los que se inscribieron inicialmente, a pesar que habíamos concertado 150, hoy certificamos 157. Digo yo, me aparecieron más que los que iban a desertar de pronto. N.C. supo que el SENA ha hecho presencia en todas las zonas veredales, a excepción de Cañolindo, en Tibú. Desde la zona veredal Uriar, Rondón, Ubicana Macarena Meta, informó Juliana Ruiz, Nueva Colombia Noticias.